Padre, necesitamos un animal. Quizá un perro o un gato. Sí, Jaime, un día. Yo quiero una ahora, por favor. ¿Qué haría con un animal? Yo no tengo idea. ¡Mira! ¡Es un perro! ¡Podemos agarrarlo! ¿Cuánto cuesta el perro? ¿Cuesta el perro? ¿Sí? ¿Qué nombre le vas a dar? Yo no lo sé. ¡Mira! ¡Sey escapando! ¡Holly! ¡Holly! ¡Hoyme! ¡Hoyme, regresa! ¿Dónde vas, Jaime? ¿Dónde vas, Jaime? ¡Holly! Yo voy a la derecha y tú a la izquierda. Y después nos vemos en el museo a la una de la tarde. ¡Sí, está bien! ¡Ay! ¿Dónde está Holly? ¡Holly! 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 ¡Venga! ¡Aquí, chingá! ¡The belt in can try lay! ¡Haví visto mi perro! ¡Holly! ¡ Aufgabe! ¡De dónde está Jaime! ¡Holly! ¡Holly! ¡Dónde está! ¡Ahhh! ¿He visto a un chico con un cerco de este alto con un camisa de cabeza y pantalones? ¡Ahhh! ¿No? ¿He visto a un chico con un cerco de este alto con un camisa de cabeza y pantalones? ¡Ahhh! ¡Sí! ¡Ahí! ¿Qué es esto? ¿Un perro? ¿De dónde viene este perro? ¡Holly! ¡Está bien! ¿Por qué corriste? ¡Oh! ¡Tenía miedo! ¡Estoy feliz que está bien! ¡Me he asustado! ¡Holly! ¿Por qué corriste? ¡Nos tenías asustados a todos! ¡Pardoname! ¡No más quiero ver! ¡Sí! ¡Estaba bien, Holly! ¿La encontraste tú? ¡No! ¡La encontré esta señor! ¡Gracias porque encontró a nuestra perra! ¡Pardoname! ¡Hemos molestado! ¡No! ¡Está bien! ¡Es una perra bien portada! ¡Gracias por encontrar a nuestra perra! ¡Oh Jaime! ¡Tenemos que ir con la familia a la una! ¡Y a Mero es la una! ¡Vámonos! ¡Adiós! ¡Que les vaya bien y que tengan un buen día! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Holly! ¡Jaime! Jaime, permanezca aquí por favor. ¡No problema! ¡Hola! 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 Mira y las bonitas! ¡Fio! ¡Fio! ¡Y a electrónica! ¡Fio! 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 ¿Quién es Jaime? Me llamo a Bob. Lo siento. Está bien. Jaime, ¿dónde fuiste? Está tarde, encontrar Holly. Jaime, ¿por qué salió usted? Vi algo bonito. Jaime, ¿qué es Holly? Holly es la perra. Qué bonito nombre.